Con el siguiente foro vamos a plantear algunos interrogantes. ¿Existe la llamada televisión infantil? ¿Quiénes están atendiendo este público? ¿O es un público interesante y para quién? Esas respuestas se resolverán en el siguiente foro que presidiremos, llamado El Olvido de la Televisión Infantil en la Televisión Abierta en búsquedas de nuevas formas de narrar. Este es un foro organizado por Canal Zoom, la Universitaria Agustiniana, Canal 44 de Guadalajara, la Fundación Patrimonio Fílmico y quienes participan, el Ministerio de las TIC y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Atei. Damos paso a Gabriel Levy, él es experto en gestión de proyectos TIC y Transmedia, asesor consultor en varios países latinoamericanos, tanto en el sector público como en el privado, líder en gestión de proyectos y políticas públicas del sector audiovisual. Actualmente es coordinador académico de la Feria de Telecomunicaciones Más Grande de la Región Andina y Centroamérica. También asesor del Grupo de Fortalecimiento de Medios Públicos del Ministerio de las TIC. Él será el moderador para el siguiente foro. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el tema que trataremos el día de hoy? El olvido de la televisión infantil en la televisión abierta. En búsqueda de nuevas formas de narrar. ¿Existe la llamada televisión infantil? ¿Quiénes están atendiendo este público? ¿O es un público interesante para quién? Y para tratar este tema del olvido de la televisión infantil, un tema que probablemente también ha sido olvidado en los diferentes eventos académicos, tenemos un grupo de panelistas expertos que nos estarán acompañando con sus reflexiones para que dilucidemos un poco las realidades y mitos que existen alrededor de los contenidos infantiles. Los invito a que conozcamos quiénes son nuestros panelistas para el programa de hoy. Videoclips y programas de televisión. Dirigió la Escuela de Cine, CUEC, C-U-E-C y la Televisora de la UNAM. Actualmente pertenece al Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y es el director general de Canal 22. Silvana Orlandelli, Bogotá, Colombia. Productora general y directora de series de ficción y formatos de entretenimiento en Caracol Televisión, RCN, RTI Colombia, Endemol, Elgourmet.com, Argentina, TV Azteca, México. Se desempeña como directora de Señal Colombia. John Richard Sánchez, Bogotá, Colombia. Doctor en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador del proyecto de comunicación cultural, niñez y juventud de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Mariana Loterspil, Buenos Aires, Argentina. Productora de televisión con más de 25 años de experiencia en televisión infantil. Actualmente es la directora general del canal público de ciencia Tech TV y directora ejecutiva de Latin Lab, ONG que se dedica a la investigación y capacitación sobre temas de infancia y medios, como así también diversas publicaciones. Probablemente uno de los temas que más mitos genera es el de los contenidos infantiles. Y genera muchos mitos porque han habido cambios muy dramáticos por cuenta de la convergencia en la manera en como se pueden consumir los contenidos y probablemente la generación más susceptible de adaptarse a esas nuevas tecnologías siempre son las generaciones emergentes las que van llegando porque pues no tienen los prejuicios que tienen los adultos. Son de alguna manera, como lo diría en un libro del maestro Pichitelli, Nativos Digitales. Y en ese orden de ideas hemos desarrollado mucho el mito de que esas generaciones, esas nuevas generaciones, lo único que consumen son plataformas digitales, que lo único que consumen son contenidos en línea y que se nos ha vendido la idea la televisión infantil está desapareciendo. O para algunos ya ha desaparecido. O sea que prácticamente estamos próximos a la tasa de rating cero en los contenidos en la televisión infantil. En ese mismo orden de ideas se nos ha vendido la sensación de que sólo el público adulto mayor que nació y creció con la televisión es el que la está consumiendo. Yo, tomándome el atrevimiento de una larga introducción, quisiera poner dos asuntos sobre el tapete. El primero es que todas las medidoras de rating lo hacen basados en un esquema comercial. De hecho, el indicador rating, que es uno de los 17 que ofrece IVOPE, se basa en lo comercial, en la pauta publicitaria. Esa medida no está en zona rural y ahí no se está midiendo lo que pasa con los niños, cuyo único vehículo de acceso a la sociedad de la información y el consumo de entretenimiento es la televisión. Y eso nos está generando un ruido, una distorsión grande. Primer factor que quiero que tengamos sobre el tapete. Y el segundo factor que quiero poner sobre el tapete es un artículo que escribí hace poco que se llama El mayor desafío de la conectividad es aprender a desconectarnos. Y cuento el caso muy particular de lo que está sucediendo en Silicon Bailey, en donde todos los grandes ejecutivos de las compañías como Apple, Google, Hewler-Packard, IBM, están llevando a sus hijos a estudiar en escuelas Balford, porque les preocupa que sus hijos se vuelvan competitivos con la fuerza laboral que van a generar las máquinas en los próximos años. Es decir, las máquinas automatizan muchos procesos que hoy en día son puestos de trabajo reales. Y el único trabajo que las máquinas nunca van a poder superar es el de la creatividad. Entonces quieren que sus hijos estudien sin un computador, sin una tableta y sin un celular durante sus primeros 14 años con tiza, tableros, fríjoles, costura y tejiendo. Para que desarrollen la creatividad y sean competitivos en el futuro. Y esa corriente se está volviendo una corriente global de padres que probablemente sí tienen el poder adquisitivo de darle una tableta, acceso a YouTube o conectividad al hijo, pero no quieren que lo hagan, sino que la televisión es el único medio que se les permite consumir. Entonces con eso quiero romper el primer mito de que los niños no ven televisión. Los que no tienen recursos porque acceden a Internet, porque no tienen plata para conectarse, claramente ven televisión. Y los que sí lo tienen, en muchos casos sus padres no se los dejan ver. Comencemos por ahí y comencemos hablando exactamente de eso, de los contenidos infantiles que se están haciendo en televisión y de los niños que sí ven televisión. Y quiero que comencemos con las dos damas, primero con Silvana, hablemos del caso de Mi Señal, de lo que viene haciendo Señal Colombia. Tú como productora llevas muchos años en el medio y cuéntanos un poco tu experiencia de la producción de contenidos y cómo llegar a ese público infantil en la televisión. Bueno, buenas tardes para todos. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes en este escenario que nos pone a pensar un poco sobre el espectro audiovisual, que creo que es una gran pregunta en general, en todos los sentidos, para todos los actores y protagonistas de estos medios audiovisuales. Realmente mi experiencia, digamos a nivel de producción, como productora y como productora creativa durante todos estos años, me ha dejado como una gran sensación que yo creo y una gran certeza que yo creo que cada vez se repite más. Y es, el contenido es lo que lleva al ser humano, sea chico o sea grande, a ver o a consumir un producto. Y lo que tú tienes que tener es un buen contenido. La gente sigue el contenido, incluso los chicos siguen el contenido. Tienen maneras diferentes o la distribuyen de manera diferente de acuerdo a las formas que se van presentando tecnológicamente. Pero, digamos, está comprobado que estamos un poco volviendo otra vez atrás. O sea, tanto las grandes OTTs como Netflix, Amazon, con el tema de Juego de Tronos, comprobaron que esto de ver todas las series en fila y estar uno como un loco desenfrenado 24 horas viendo una serie, no se volvió ni rentable para ellos, ni satisfactorio para el público. Entonces, van a volver a estrenar cada ocho días. Hace seis meses yo creo que nadie creía eso. Y nadie se hubiera pensado ni se hubiera planteado por un momento. Los chicos yo creo que son siempre niños. Y los niños tienen siempre las mismas aficiones, los gustos, los mismos miedos, de menor o mayor proporción. Creo que los niños siempre son los más fieles y son los contenidos que uno puede llegar con más seguridad a desarrollar, presentándolo de formas diversas. Pero ellos, cuando se pueden ver un contenido 200 veces, y para ellos siempre es una sorpresa, y siempre es una sorpresa, y siempre encuentran algo que es maravilloso, hace que la dinámica del ser humano no cambie. Y en eso yo creo que todos estos grandes magnates de Silicon Valley vuelven otra vez a la raíz. ¿Por qué? Porque las cosas están en la raíz. Y las dramáticas y las narrativas nunca van a poderse reemplazar. Si hay un contenido bueno, sea en televisión, en digital, en tablet, el chico va a estar ahí y va a consumirlo. Muchísimas gracias Silvana. De acuerdo en esa esencia y que el contenido es el que marca la diferencia. Pero hagamos un ejercicio de caracterización, Mariana, de ese niño de hoy en día, a partir de todos los estudios que ustedes vienen realizando, y de lo que producen, de la experiencia que tuviste con Pacapaca en la televisión infantil. Un poco, es un niño, y ahora hablábamos, que mientras consume YouTube, también quiere ver televisión. Hablemos un poco de qué es lo que ustedes han encontrado de esas tendencias de consumos en ese público infantil. Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer primero a Zoom y a Tevemorfosis por invitarme siempre a estos encuentros que son muy enriquecedores. Y aparte, conozco cada vez gente nueva que me llena mucho el corazón. Volviendo al tema. Nosotros, si hacemos efectivamente investigación, seguimos algunas empresas que hacen estadística, por ejemplo, Dubit, que es una empresa que está en Estados Unidos, cuenta que los chicos más chiquitos están mirando en un 50% más o menos en las tablets, los chicos de 7 años en adelante van aumentando el dispositivo en el que miran, digamos, miran en los teléfonos porque son los que tienen acceso a los teléfonos, los más chiquitos no. De todas maneras, hablando de la televisión, me parece que la televisión hoy es un dispositivo más para mirar. No es que hayan dejado de mirar y no nos olvidemos de los chicos y las chicas que viven en lugares en donde tal vez Internet no llega y no tienen ese acceso, entonces seguramente pueden sí mirar la televisión. Cuando hablamos de infancia, nosotros desde el principio decimos que existen muchas infancias, que los niños son muy particulares, cada uno con su particularidad, pero están atravesados por algunos temas comunes como los derechos, el derecho del acceso a la cultura, el derecho a ser cuidados, queridos. Y me parece que depende, digamos, un poco en qué ámbito, estamos hablando de los ámbitos públicos, estamos todos en la gestión pública, es un poco el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Como dar ese espacio y ese lugar a estas infancias que muchas veces son invisibles para canales comerciales que no les significa una monetización. Entonces, bueno, un poco volviendo al principio, me parece que la tele, por supuesto que sigue su, tiene su importancia, y que otro lugar en donde hoy están los niños y las niñas es YouTube. Entonces, que cuando nosotros estamos pensando la producción de contenido, tenemos que pensar en YouTube al lado de, digamos, que tenemos que, aunque seamos espacios públicos, yo lo que haría es, hola YouTube, ¿qué tal, cómo estás? Hagamos un arreglo. Eso es lo que haría hoy. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Otro asunto que es muy importante, bueno, que también tú has trabajado mucho, Mariana, es el tema de cómo entendemos a los niños y cómo los representamos. Muchas veces tomamos la idea de que el niño es un sujeto sin criterio, que es un sujeto pasivo, no lo reconocemos como ciudadano. John, ustedes desde el Ministerio de Cultura, con un programa muy especial que se llama Los niños toman la palabra, han hecho un ejercicio bien interesante que es, no solamente el niño como el espectador pasivo que se sienta al otro lado de la pantalla, sino como un sujeto que puede tener criterio para decir qué es lo que se quiere ver y qué es lo que se puede ver. Me gustaría que nos contaras esa experiencia de acercarse, de dialogar con los niños, de hablar con ellos y de cómo tienen un criterio muy desarrollado frente a los contenidos infantiles. Muchas gracias, primero que todo muchas gracias por la invitación, es muy importante para el Ministerio de Cultura estar aquí en TV Morfosis, muchas gracias al canal Zoom por la invitación. Sí, como tú dices, Alaraca, los niños tenemos la palabra, es un proyecto del Ministerio de Cultura que busca que los niños a través de la creación de contenidos se expresen, indaguen, propongan e incidan en sus comunidades, en sus entornos cercanos. Y esto lo hemos hecho a través de precisamente un poco el segundo punto que tú pones a consideración y es cómo hacer que los niños sean más creativos, en este caso usando los medios de comunicación. Entonces nosotros recorremos el país en diferentes talleres, eso acabo de llegar de uno de Cali, hicimos cuatro películas con 20 niños, sobre temas que para ellos en este momento son relevantes. Y esto nos ha dado como, digamos, como unas pistas acerca precisamente de lo que tú dices y es confirmar que los niños tienen muy claro qué quieren ver, dónde lo quieren ver, que los contenidos, como tú decía también Silvana, obviamente tienen que ser interesante para ellos, ¿cierto? Para sus maneras de ver el mundo. Esto es también muy importante, ¿cierto? Porque a veces creamos contenidos desde el adulto, siempre diciendo hay que enseñarle a los niños, hay que, ¿cierto? Y inmediatamente el niño percibe que me quieren enseñar, pues para eso va a la escuela, ¿cierto? Sí, pues para eso va a estudiar, ¿cierto? Él quiere divertirse, entretenerse, pero eso no quiere decir que tienen que ser contenidos, digamos, superficiales, pueden ser muy profundos y ellos los asimilan, los apropian. Y en relación un poco, yo quería al primer punto que tú planteas en relación a, digamos, que ya no ven la televisión, digamos, la pantalla tradicional. Nosotros recorriendo el país nos hemos dado cuenta que esto no es así. Todavía en Colombia, estas, como tú dices, estas sentencias de que la televisión se va a acabar y entonces ya apaguen los televisores, ya no inviertan más plata en comprar un televisor en la casa, eso nos está dando. Nosotros vemos todavía que en muchas regiones del país la televisión es una manera de consumir contenidos muy importante, que es por donde los niños están consumiendo los contenidos, desde donde ellos están, digamos, apropiando valores, ¿cierto? Y por eso yo creo un poco la responsabilidad de seguir teniendo contenidos apropiados para los niños colombianos, eso es importantísimo. Y entonces yo creo que no, ellos tienen muy claro que quieren ver, ellos les gustan historias interesantes y no son ingenuos, no son niños ingenuos, tienen claro todo lo que está sucediendo en relación a sus entornos y también, digamos, como es su nueva, como decirlo, como su nueva ecología de medios. Ellos se mueven mejor que nosotros. Entonces, creo que ahí también hay un elemento importante a la hora de hacer estos análisis así un poco como estilo sentencia, creo que hay una complejidad que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias, John. Vámonos para el norte del continente. Armando, ustedes llevan 11 años en Canal 22 con una de las franjas infantiles más importantes de la televisión pública, diría yo, en toda América Latina, pero muy particularmente en México. Cuéntanos un poco la experiencia de cómo han desarrollado esa franja y cómo logran mantener la atención de los niños y que se enganchen a la televisión, lo vean, lo consuman y se sientan identificados con esos contenidos. Hay que decir un antecedente primero. En la televisión pública mexicana, uno de los ejemplos más notables de éxito es la televisión infantil pública. Antes que el Canal 22, que es el canal que yo dirijo, que es un canal público, que es un canal cultural, un canal de un instituto educativo, el Canal 11, que es el canal más antiguo de la televisión pública latinoamericana, es un canal que tiene más de 60 años y era famoso cuando yo era niño y cuando era joven que nadie lo veía. Ahora es un canal público muy bien instalado en la audiencia. Pero su ejemplo más exitoso de nivel de audiencia importante es una franja que comenzó llamándose Once Niños, un espacio de niños, que creció tanto que cuando la televisión se volvió digital en México, uno de sus canales, el canal multiplexado del Canal 11, se convirtió totalmente en un canal de niños a la manera de paca paca. Es un canal solo dedicado a los niños y es un canal que en muchos momentos tiene más audiencia que el canal uno, el canal original, solo dedicado a los niños. El Canal 22 hace 11 años, efectivamente, abrió en este caso una barra infantil que no competía con el Canal 11, sino ofrecía una oferta adicional en la lógica de los derechos de los niños como audiencia, en donde la televisión pública empezó también a entender que los niños deben ser incluidos en ella. Uno de los valores que defendemos en la televisión pública, por lo menos en nuestro caso, bueno, defendemos tres valores fundamentales, la pluralidad, el pensamiento crítico y la inclusión. La inclusión, en el caso del Canal 22, tenemos, por supuesto, programas de diversidad sexual, programas de perspectiva de género, tenemos programas de lenguas originarias, de nuestros pueblos originarios, eso es muy importante, tenemos programas también de inclusión respecto a discapacidad y, por supuesto, mucho más importante todo el tema de los niños. Estoy hablando de un canal con un perfil cultural, que a diferencia del Canal 11, pudo dedicar de una manera muy exitosa un canal completo a los niños. Entonces, la experiencia de esta barra que se llama Click Clack, es una barra que solo sucede de 3 a 5 de la tarde, el horario fue cambiando, se fue ajustando porque fuimos descubriendo que los niños en la mañana, el de lunes a viernes, están en la escuela, o eso esperamos que estén la mayoría, y que donde verdaderamente consumían la televisión es cuando regresaban de la escuela, es lo que buscaban. Y es cierto, eso rayo ha funcionado muy bien. Voy a dar un dato muy curioso que acaba de suceder en las encuestas de México, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En México, en esta última encuesta, resultó que el consumo de televisión abierta, no solo no disminuyó, sino aumentó del 54% a casi el 67%. Hay que decir que México, y no debe ser muy distinto en los demás países latinoamericanos, todavía un alto porcentaje de su población no tiene acceso a Internet. O tiene un... bueno, es pobre, y efectivamente no tiene esas formas de consumo. Y en cambio, la televisión abierta, en el caso de México, primero la comercial, pero también la atención pública ha abierto un espacio importante, llega a una parte importante de la población. Por último, en este momento comento que es tan importante esta consideración de este canal infantil, que el sistema de medios públicos mexicanos, que está recién organizándose, está buscando abrir más espacios de difusión, de réplicas de televisión, televisión digital terrestre, en el país, básicamente para que llegue a la población mexicana la televisión infantil. Ese es el tamaño de la apuesta que tenemos en este momento en México. Muchísimas gracias, Armando, por esa visión regional y una experiencia que además creo es un referente para el resto de la región. Nos encontramos hablando del olvido de la televisión infantil en la pantalla de la televisión tradicional y las nuevas plataformas. Nos encontramos desde la Universidad Uni Agustiniana, en una transmisión que realizamos en alianza de Canal Zoom de Colombia, la Universidad Uni Agustiniana, Canal 44 de Guadalajara y la producción de Unimedios de la Universidad Nacional. Digamos que siento que tenemos un contexto de que hay un espacio real de los contenidos en la pantalla televisiva, particularmente cuando se trata de zonas rurales, de algunos padres que no quieren que sus hijos consuman tanta tecnología, pero además hay niños que se sienten motivados a ver contenidos de calidad cuando el contenido los llama. Pero no podemos negar que hay un trasegar hacia las plataformas digitales que quieren consumir mucho el video en demanda, que les encanta consumir el video bajo demanda además. Entonces podríamos pensar que la televisión infantil casi como más que cualquier otro género es la llamada a desarrollar estrategias de narración transmedia, es decir, ese contenido que se vuelve líquido, expansivo, que tiene la capacidad de colonizar múltiples pantallas, más que incluso en otros géneros. ¿Qué opinas al respecto tú, Silvana? Pues yo pienso que de todas maneras los chicos ya traen un chip distinto a todos nosotros y ellos el tema de los celulares, de los contenidos cortos o largos, pero de poder ver por demanda es una cosa que para ellos es muy natural. Entonces tú ves chicos de 3 años, de 2 años, que incluso yo he tenido experiencias de hijos, de amigos míos, que no les permiten tener celular ni nada y agarran el celular y es como si lo hubieran tenido toda la vida, o sea, sus 2 años o sus 3 años de existencia. Es una cosa que es inherente y no podemos negarlo, no podemos cerrar los ojos a eso. Entonces, si eso es una realidad, démosle contenidos que sean apropiados para ellos. Porque también está la competencia y hay un montón de personas haciendo contenidos basura para los chicos, que usan fórmulas maravillosas. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que usar las mismas fórmulas, igualmente efectivas, con contenidos que sean gratificantes y que los ayuden a formarse, a decidirse, a entender su mundo. Yo sí creo que ellos son muy propensos a contenidos en las redes y multiplataforma. Y hay una, digamos, como una hipótesis, que yo creo que los jóvenes son los que están mandando en este momento en la tendencia de contenidos. Y los chicos quieren seguir a los jóvenes. Entonces también hay que poner un poco el ojo en los jóvenes. Porque tanto las personas más adultas como los chicos quieren y siguen los contenidos que los jóvenes están siguiendo. Realmente las tendencias en este momento están dadas por los teenagers, por los chicos que tienen un grado de consumo de multiplataforma y de internet grande. Y hay muchos de estos chicos que tienen sus hermanos, sus primitos, sus primitas, y ellos no se quieren quedar atrás. Entonces yo sí creo que hay que agarrar un espectro mucho más grande y no seguir dividiendo a los niños en esas categorías que teníamos tan marcadas antes. Los chicos son mucho más precoces, entienden y aprenden mucho más rápido. Entonces yo creo que en eso sí tenemos que ser nosotros mucho más osados y ser mucho más observadores hacia cómo deben llegar los contenidos que de todas maneras tienen que ser de calidad, que tienen que ser contenidos para niños. Mariana, la misma pregunta. Hablemos de transmedia y contenidos infantiles, pero además desde una perspectiva de un contenido público diferencial de la oferta comercial. ¿Es posible producir un contenido transmedia infantil, público, que involucre al niño y que le genere una experiencia inmersiva a 360 grados, multipantalla, multiplataforma? Todos estos asuntos manteniendo el sentido de lo público. Yo creo que es posible. De hecho, me parece que aparte mi señal lo hace, lo hace hace bastante. Me parece aparte que hay un recorrido de todos nosotros, un poco casi como movimiento que hemos tenido los últimos años, como una especie de familia que nos movemos todos juntos, un poco investigando, intercambiando experiencias entre nosotros en relación a cómo hacer contenido de calidad. Estamos todos de acuerdo un poco ya en esa base. Yo creo que hoy justamente lo que tenemos que hacer nosotros productores es, estamos ofreciendo un contenido del cual sabemos que lo trabajamos con los mismos niños. Sí creo que hay una segmentación, hay una hipersegmentación en relación a las audiencias. Tal vez no sea exactamente por las edades que estábamos trabajando antes, pero sí la hay. Y efectivamente los chicos de 18 para arriba traccionan muchísimo el contenido hoy en día y probablemente los chicos más chicos lo sigan. Hoy hay una serie como Euphoria, no sé si la vieron, que es una serie de la que estamos hablando muchos de nosotros. Nosotros padres preocupados diciendo qué está haciendo mi hijo de 20 años en este momento, pero me parece que tenemos que estar como muy atentos a lo que está sucediendo con los chicos más chiquitos que como decía Silvana, aprenden muy rápido, vienen ya con los celulares en la mano prácticamente, cosa que a nosotros no nos pasaba, yo estoy de la televisión blanco y negro. Y por otro lado también ver cómo los 20 y pico, los chicos de 18 a 22 años, están llevando adelante a toda la sociedad en el caso de Argentina, por ejemplo, con el feminismo, con los movimientos feministas, seguramente en el caso, nada, Chile, todos nuestros países que están, digamos, toda esta generación está reaccionando mucho a la sociedad culturalmente y creo que sí podemos producir un contenido diferencial. ¿Cuál es nuestra diferencia desde lo público con Disney? Que nosotros ofrecemos otra cosa, no es mejor o peor. Digo, yo no pondría en juicio de valor si Disney hace cosas buenas o malas, porque yo particularmente hemos dado capacitación en Disney y ellos están muy preocupados por el contenido que hacen y después tienen toda una corporación encima que les dejan o no les dejan hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ellos querían hablar de dos mamás que se juntaban y se enamoraban, por supuesto que no los dejaron y no lo pudieron hacer. Nosotros en la televisión pública sí podemos hacer ese tipo de cosas, entonces me parece que tenemos esa ventaja, podemos hablar de esas cosas, podemos hablar de todo lo que está pasando en la sociedad, no tenemos un rating que nos corra atrás desde lo comercial. Sí tenemos un rating desde lo competitivo, porque tenemos que competir. Tenemos que competir ofreciendo otra opción, opciones diferentes, y nosotros productores, gestores, etcétera, tenemos que preguntarnos un poco, que es por lo menos mi angustia, es ¿cómo aprendo de Disney? Digo, ¿cómo aprendo esto de estar en todas las plataformas al mismo tiempo, bombardear con todo el contenido como ellos lo hacen? ¿Cuál es mi salida por afuera de lo que es el contenido en la pantalla para instalarlo y para que la gente, los chicos de las edades que sean, depende de para quién estemos trabajando, se apropien de eso, lo sientan suyo y lo resignifiquen? Porque yo creo que el Transmedia también está ahí. ¿Cómo resignifica el otro lo que vos hiciste? Vos perdés un poco ya la potestad sobre eso, y de repente te devuelven otra cosa. Entonces hoy, por ejemplo, di un taller y mostraba una tapa de Woz, que es un rapero que en Argentina le está yendo muy bien, es un pibe que tiene 21 años, es una bestia, la verdad que lo que hace, las letras son geniales, están todos los chicos atrás de él, y las letras son muy impresionantes, y vi un meme de mi hija, que tenían parcial de morfología, entonces era la tapa de Woz, con un meme que decía, parcial de morfología, yo y Woz estaba todo sentado, que es su tapa. Digo, ellos producen contenido, eso es un contenido, es una narrativa. Entonces, estemos nosotros, ya que somos grandes, lo digo yo en primer lugar, porque me digo, ¿cómo hago para estar a tono con lo que está pasando? ¿Cómo hacemos para resignificar, para ver cómo contamos todo eso? Me parece que esto es un poco nuestra función, nuestro trabajo en estos espacios. Muchas gracias, Mariana. John, tanto Silvana como Mariana nos han caracterizado una generación que nace con el celular bajo el brazo, por decirlo de alguna manera, que accede muy rápido a la tecnología, que eso se convierte en un dolor de cabeza, por decirlo de alguna manera, para los padres. Pero si lo miramos desde la perspectiva distinta, ¿cómo aprovechar todas estas competencias para que sean parte de la creación del contenido y sean parte de la narración y de la historia? Sí, yo creo que aquí hay que tener en cuenta otro elemento que de pronto a veces no se tiene tan claro, y es que ahora se habla de multiplataforma, convergencia, transmedia, ¿cierto? Pero todos estos elementos no totalmente tienen que ver con la tecnología. Hay elementos transmedia que son presenciales, que son reales, que son vivenciales, que son humanos, digamos, de alguna manera, ¿cierto? Son análogos, por decirlo de otra manera, ¿cierto? Y creo que hay que tener esto en cuenta cuando pensamos en cómo aprovechar que no solamente sean que ellos estén pegados a las pantallas, pegados al tablet, sino tenemos que acompañarlos también de experiencias, ¿cierto? Lo que se les están ofreciendo a los niños son contenidos, como dice Silvana, muy acertadamente, contenidos de calidad, pero también lo que se les tiene que ofrecer son experiencias. Y ellos quieren participar en esas experiencias, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos que acompañar la producción de estos contenidos con ofrecer también a los niños la oportunidad de vivenciar esas experiencias y participar en la creación de los contenidos. Entonces no es solamente crear el contenido, ¿cierto? Sino acompañarlo de experiencias, de que, y además creo que también en términos de, como decía Mariana, posicionar la marca como lo hacen los otros canales, ¿cierto? Si de verdad el niño está viendo el canal, le está ofreciendo una experiencia y le está participando de alguna clase de, no sé, actividades, que no solo sea ver, consumir, creo que eso va a hacer que sea mucho más reconocido el canal. Y además que el niño participe. Yo creo que la clave aquí es que el niño participe, se sienta que hace parte de la experiencia que ofrece el contenido y es algo que los chicos están buscando ahora, ¿cierto? Es contenidos de calidad, pero también ser parte de. Yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo, John. Muchas gracias. Armando, le pido para que lo miremos desde el tema transmedia, desde la perspectiva de un canal de televisión, cómo afrontarlo, cómo integrar una estrategia de creación de contenidos, pero como venimos mal de tiempo, de una vez le pido que al final dé sus conclusiones para que vayamos cerrando. Bueno, entonces, lo que me gustaría muy rápidamente es leer, es muy sencillo, nuestro código de principios. Tenemos un código de ética y especialmente en la barra de clic-clac, porque engloba todo esto que hemos estado mencionando. En este espacio que está creado para el público infantil, buscamos que se conciba a los niños y niñas como ciudadanos. De ahí partimos. Que respete y promueva sus derechos humanos y promueva la diversidad y la inclusión. Uno de los desafíos centrales que hemos tenido en este espacio ha sido buscar que los contenidos de las producciones, hablando de los contenidos, nutran y enriquezan su desarrollo y les ayuda a formar un pensamiento crítico, además de proveerles aprendizajes para la vida, lo que se ha mencionado hace un momento. Los invitan a participar, a expresar sus opiniones, a aprender, a conocer, a ser curiosos y por supuesto hacerse preguntas sobre el mundo. En esta serie de clic-clac tratamos de equilibrar los contenidos que dirigimos a los niños, tanto en géneros, en temáticas, así como por supuesto ampliar sus horizontes estéticos. Este es uno de los principios que tenemos escritos, tenemos gente muy especializada como Elizabeth Nochebuena, como Irma Ávila trabajando en esto y hay un ejemplo interesante de una serie que estamos empezando a producir de algo que conocemos como televisión participativa y tiene que ver con el transmedia. Es un espacio... México tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Es terrible, por la comida chatarra. En el mundo, México también tiene el dudoso honor de ser el país que consume más bebidas gaseosas en el mundo. Pero lo terrible es que sea la obesidad infantil, ya no lo de los adultos. Este programa de televisión participativa pretende educar sobre la alimentación. Se llama Te lo vas a comer y es un programa donde buscamos que los grupos de niños activamente, bajo el principio democrático, no sólo sean actores del programa, sino sean activos participantes del mismo y tomen de decisiones al interior del programa a partir de problemas que se les plantean, problemas éticos, problemas de alimentación y voten y decidan ahí. Ese es el programa que estamos planteando. Por supuesto, lo acaba de decir, tiene una posibilidad transmedia enorme. No sólo será el programa en ese momento, porque también lo abriremos a posteriores votaciones, a intervención del público que está escuchando. Pero partimos de que los niños no sean considerados sólo espectadores o consumidores, como hace la televisión comercial. La idea es, y con esto yo concluyo, es que el niño no es el futuro, es el presente. Muchísimas gracias, Armando. Sus conclusiones, María. Él ya dijo casi todo. No, bueno, un poco también esto, que sigamos trabajando juntos, Latinoamérica, en los espacios públicos. Tuvimos momentos en que tuvimos más posibilidades de trabajar más cerca, a veces nos alejamos un poco más, que no dejemos de trabajar juntos, productores, gestores, directores, etc. Un poco pensando en todo esto. Y para nosotros es un desafío siempre estar a tono y a tiro con lo que está pasando con los chicos. A mí una de las cosas que más me divierte de trabajar con infancia es que me siento desafiada permanentemente, porque como todo cambia, todo el tiempo. Y las edades, los chicos nos desafían a nosotros todo el tiempo, nos enseñan también. Me gusta mucho estar ahí como tratando de resignificar eso, convertirlo y devolverlo. Y después que otra vez se resignifique y que sea como nada, este ciclo. Así que nada, básicamente eso, que sigamos trabajando juntos, México, Argentina, Brasil, Colombia. Admiro mucho a Colombia, porque Colombia siguió con una tradición firme, más o menos presupuesto, no importa, pero siempre una decisión política de sostener estos temas. No pasa eso en todos los países. Muchísimas gracias. Silvana, sus conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que la conclusión más importante es que se ha cambiado el concepto de consumidor a producidor. Y nadie mejor que los niños para que los contenidos que consuman sean producidores. Eso fue lo que le faltó a la televisión y a los contenidos análogos toda la vida. Hoy lo tenemos ahí. O sea, hoy eso que nosotros nos soñábamos está ahí para que lo aprovechemos. Y yo creo que los niños siempre serán niños. Y uno no se debe olvidar de eso. Un niño siempre es un niño y a ellos nos tenemos que dirigir. Ellos no cambian. Ellos son siempre los mismos. Así las expresiones sean diferentes. Muchísimas gracias, Silvana. Y sus conclusiones, John. Y además, contarle a la gente cómo puede conocer más de Claves a la Araca, que creo tienen mucha información que suministrar sobre este tema. Vale. Yo creo que la conclusión que nosotros podemos aportar desde el trabajo que hacemos en el Ministerio de Cultura con la de Araca es que los canales, los productores, las personas que trabajamos con la niñez en los diferentes países, tenemos que acercarnos a la niñez. A veces nosotros creamos los contenidos sin preguntarles, sin consultarles, sin estar con ellos. Yo creo que una, digamos, clave, ahí sí, en clave a la Araca, es que tenemos que conocer a los niños para los cuales estamos creando los contenidos. Y se logra eso, acercándose, creando metodologías para que ellos nos cuenten qué quieren de una manera sincera, genuina. ¿Cierto? Yo creo que eso es como una de las premisas que tenemos, porque es la base de todo. Conocer que, como hablabas un poco, Gabriel, ahora, ellos tienen clarito lo que quieren. Y en términos de narrativa, lo tienen clarísimo. Ellos, esto del viaje del héroe, lo tienen claro, lo dominan. Porque nosotros hacemos películas con ellos y ellos lo tienen claro. Entonces, ellos también tienen ya un nivel, digamos, de consumo muy alto y saben qué quieren. Entonces, yo creo que una premisa es conocer, acercarse a los niños, a los niños de verdad y crear con ellos. Crear los contenidos con ellos. Y precisamente, Clave Salaraca es una línea de trabajo del Ministerio de Cultura que busca que los creadores de contenidos tengan una formación, digamos, muy especializada y cada año hacemos unos encuentros, traemos unos expertos internacionales, elegimos unos proyectos colombianos para que trabajen en conjunto con estos expertos, desarrollen estos productos y luego los, digamos, lleguen a feliz término y puedan ser emitidos por mi señal y por los canales, por todos los canales públicos. Somos como, que nos hemos como especializado en el proceso de desarrollo de los proyectos. ¿Cierto? Consideramos que es un elemento importante en la cadena, digamos, de producción. acompañar a los creadores en el inicio, cuando tienen esta idea, poderla llevar a un proyecto concreto, preferiblemente con un piloto, apoyado con las becas que da el Ministerio de Cultura, para que luego se presenten a los canales de una manera mucho más robusta y podamos empezar a crear, yo creo que ya se está logrando, un gremio de creadores de contenidos para la infancia en Colombia que, digamos, den cuenta de todas estas necesidades que tenemos los canales y que tenemos como sociedad, ¿no? Crear contenidos propios donde los niños se sientan reflejados, donde, digamos, ellos encuentren a otros niños que son como ellos, yo creo que eso es importantísimo. Y eso es lo que estamos logrando un poco con el proceso de claves a la araca del Ministerio de Cultura. Y muchas gracias a la oportunidad, Gabriel, para, ahí la cuñita. Gracias. Muchas gracias a ti, John. Yo creo que difícilmente se puede encontrar un panel de personas que no solamente conocen el tema, lo dominan, sino que desde la práctica lo han desarrollado. Y creo que eso es lo que hace muy valioso este ejercicio de reflexión que hemos tenido en la tarde de hoy en TV Morfosis. Quiero agradecerles a todos ustedes por sus valiosos aportes. Y a nivel de conclusión, yo diría que hay que tener en cuenta unos elementos, unas claves muy específicas para cuando vayamos a trabajar televisión infantil. Lo primero es reconocer a los niños como ciudadanos, sujetos de derecho, pero además sujetos pensantes, con criterio que tienen capacidad para saber qué es lo que quieren, tenerlos en cuenta, hacerlos parte activa, crear contenidos en donde la historia prime y la historia sea la que tenga la capacidad de envolverlos, de atraerlos, de sujetarlos y de mantenerlos conectados. Y al mismo tiempo atreverse a hacer cosas distintas, a producir contenidos que vayan allá, más allá de lo convencional. Ustedes como televidentes también pueden participar usando el numeral TV Morphosis, ahí pueden decirnos qué opinan sobre este tema, particularmente invitamos a los niños a que hablen y nos cuenten un poco qué opinan acerca de los contenidos infantiles. Yo quiero agradecer muy especialmente a Gabriel Torres, a Germán, a Alexandra por permitirme moderar estos paneles, para mí es una experiencia académica muy interesante, porque creo que sacamos conclusiones muy valiosas que ayudan a seguir fortaleciendo todo el ecosistema y la industria de los medios y de la comunicación en América Latina. Este programa fue una realización de Canal Zoom de la Universidad Uni Agustiniana, de Canal 44 de Guadalajara en México y una producción de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Los invitamos a que ustedes también participen, estén todo el tiempo conectados a través de los diferentes canales que conforman la red de ATI y mediante el numeral TV Morphosis nos cuentan qué opinan. A nuestros invitados y panelistas, muchas gracias por acompañarnos y una feliz tarde para todos.